Bueno pues voy a hacer un vídeo con mi amigo Frank Hola Y vamos a ver quién dura más en este juego El juego se llama Los Cabezanes Y acaba de marcar mi amigo Bueno pues a mi este juego pues me gusta un montón Y le acaban de marcar a mi amigo totalmente Me cago en 10 Hola yo soy Fernando de presentado Y el negro este mierda para lo que tiene una potrera no pasa nada pero encima le gano No te preocupes que enseguida le gano al negro este potrero Hola negro, toma, para ti Mi equipo favorito soy fan del Real Madrid, o sea que ya lo sabéis Y mi amigo del Barça Un poco rata pero bueno Como viendo que el clásico del otro día lo ganó el Madrid, o sea lo ganó el Barça Como robándolo como siempre Pero bueno Y otra vez el negro se adelanta de potra Y bueno otra vez de potra el cuarto Pero bueno Bueno gol 3-4 recorto distancias Este es el primer vídeo que yo subo Tengo unos cuantos subidos En mi canal Que ya os diré Cuál es Más tarde Mierda lo que me faltaba Me he vuelto pequeño Aún así le hago la jugarreta Al negro Uf A punto de empatar el partido Que potrero El negro este La bomba se la va a comer Se la va a comer Y el cuarto Empata el partido Empato yo el partido Soy Fernando Torres Como veis Pero lo has puesto en difícil o en fácil Lo has puesto en fácil O sea está en difícil Que si no gano quiero decir Bueno 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 pues gol Gol Lolazo De Torres Bueno Poco potra Lo mío Pero aquí tenéis Aquí tenéis el arte futbolístico No soy tan malo como pensáis Pero bueno ya lo veréis Mierda Que a punto me marco en propio No pasa nada Porque ahora hago así Y uy Y tiene zapatazo grande No ha podido ser Tiene zapatazo grande Puede marcar el sexto Sentenciar Y gano Final del partido He ganado Con cabeza pequeña He ganado Bueno Y ahora Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y va a jugar mi amigo Pedro Que aquí lo tenemos Y bueno Va a jugar con el mismo jugador A ver Ponga esto que yo lo sé Vale Y aquí tenemos el arte Mi amigo Ahí vemos Fernando Torres Mi amigo Y ahí está el primero de running Dios Que mal Va perdiendo mi amigo 0-1 Me cago en la leche Me cago en el rubén Este Me cago Rony A ver No No Uff Uff Apunta a marcar mi amigo Y gol Empata el partido 1-1 La misma Por otra que ha tenido Rony La tiene ahora mi amigo Y casi marco Mi amigo Se llama Pedro Uff A punto de marcar otra vez Uy otra vez A las nubes Disparo Eso se llama Dios Que cabezón Zapatazo Y no lo que hace Seymus en el pressing Golazo Espectacular El segundo Remonta mi amigo 3-1 2-3-1 Gana mi amigo Un poco de silencio Concentración La para Torres Golazo 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 El cuarto 4-1 Vamos a ver A ver quién gana Este campeonato Porque todavía quedan Dos partidos más Y que aún la leche Que falla tenía ahí El mismo de siempre Quedan todavía Quedan todavía Dos partidos Para decidir Quién es el ganador Si hay Torres Que somos nosotros O quién será De momento mi amigo Y yo vamos juntos En plan Con el mismo Personaje que es Torres No sé si nosotros Ganaremos el campeonato O Lo ganará Otro cualquiera Y perdón No quedan dos partidos Me he equivocado Quiero decir Que quedan todavía partidos Pero que es un campeonato Y no sé si Lo vuelvo a repetir Espero que lo ganemos nosotros O cualquiera Bueno Pues todo por lo menos Suerte El amigo va ganando 5-2 Como vais viendo El sexto ya 6-2 Y nada Quedan Siete segundos ¿Y es tres? ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué hablas? Bueno El 3-S No sé dónde ha salido Pero bueno 7-3 El partido va a acabar Y parece ser Que ha ganado Mi amigo 7-3 Con un gol fantasma Pero bueno Y bueno Ahora me toca a mí Cambiamos otra vez Otra vez De cámara Ahora Soy yo el cámara Y Fran es el que juega Ay coño Si no estoy segando Y nos vamos a enfrentar A Rama del Falcao Bueno pues ahí está el primero Ya marca el primero Joder Pues es que empate Falcao Pero el Torres No quiere batir Gol El segundo Segundo de Torres Esto huele a goleada Lo acerco a la cámara Mira Bueno Y el tercero Muy bien Le decimos a todos nuestros Que vean el vídeo A todos los que vean nuestro vídeo Que sea algún fallo Que lo sentimos Puede haber que sea alguno Porque la cámara es un poco Un poco chocha Y está un poco rota Pero no pasa nada Mejor esa que la que tengo yo Que es una mierda Pues eso Si tenemos algún error o algo Lo sentimos Que gole Que gole más tonto Acaba de marcar el otro Pero bueno 4 o 2 De hecho De hecho 5 o 2 ahora mismo Lo que me gustaría comprar Es una capturadora Para no tener que hacer los vídeos Así con el móvil Y así por lo menos Así capturar Lo que estoy haciendo En la pantalla Y así por lo menos Podéis ver Charolette O podéis ver Esto Otro más 7 o 2 Como vais viendo O podéis ver Los juegos Que juego en la play Otro más 8 o 2 Pero bueno Eso Con misterio torres Fuera Torres otra vez Al larguero Lo podemos Falcao Cabrón Ojo Que botas Ha tenido falcado ahí Pero me había liado También 8 o 3 Otro Otro de torres Esto se hace largo Así que Lo más seguro Es que cortemos En este vídeo O en En este partido O en el siguiente Así que Lo sentimos Otro día Haremos la final Si algún día Nos permitimos O a lo mejor Lo hacemos Justamente ahora No lo sé Gol de Falcao ¿Qué cabrón? ¿Qué eres? 11-4 ¿El truco que tiene ahí? ¿El cabrón? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién le quedaste ahí En la portería? 11-5 Parece que Falcao se acerca Pero no me va a remontar Ni del palo 12-5 Ahora final Me lo acaban de decir Por Mejofonía Es broma eso Pero que Ahora final Porque si no Os vais a quedar con la gran De quien ganará Si Torres o cualquiera Bueno ahí está 13-5 Tiene pinta de que esto va a pasar Tenemos que jugar Contra Cristiano Ronaldo Y bueno Mantersica Muchos más Todavía por delante 14-5 Y bueno Aquí está el partido ganado Y bueno Pues este es el vídeo De De momento hoy Y bueno Ya Seguramente esta tarde Subiremos El siguiente vídeo Y podréis ver Quien gana Bueno Gracias por escucharnos Y Hasta luego Adiós